Nadie enseña relajantes musculares y lo único que aprenden es lo que vamos a ver en los resultados del pretexto. Lo único que existe no es la ofenadrina. Hay otros relajantes musculares, los que están entre paréntesis no están en el Perú. Entonces hay alternativas. Les pregunté, ¿no? ¿Cuál era su tratamiento de elección? Sinceros, ya cuatro respondieron que no sabían. Sí, yo estoy de acuerdo con ellos. ¿Por qué? Porque esto no se enseña, lamentablemente. Entonces, la mayoría respondió ofenadrina en vía oral cada ocho horas. No sé si porque realmente eso es su elección o porque no conocían los demás, ¿no? Pero lo peor que pueden usar ustedes, les sugiero que no lo usen, es intramuscular. Porque lo mejor que puede pasar es que el paciente tenga un hematoma. Y o tenga un dolor por la inyectable. Pero la mayoría tolere ese dolor, pasa, etcétera, etcétera, la hematoma se rapsora. Lo peor que puede pasar, y lo hemos visto, yo diría, mínimo una vez por cada año o dos años, es que ese inyectable se lo pongan de una forma inadecuada y se introduzca gérmenes y produzca, si no una infección localizada. Hemos tenido casos de faciditis necrotizante por un diclofenaco intramuscular en un caso de una artritis reumatoide que usaba corticoides, ¿no? Y a alguien se le ocurrió poner diclofenaco de hexa y hizo un absceso. Y otro caso, ¿no? Hace dos, tres años, una paciente diabética que tenía lumbalcia por la obesidad, otro médico le dio diclofenaco intramuscular, hizo una faciditis necrotizante. Por suerte sobrevivió, se le hizo cura quirúrgica y mejoró. Entonces, no expongamos a los pacientes a eso. Ya, ustedes me dirán, no, pues eso pasará en uno de cien. Sí, es raro, pero ese raro o eso infrecuente puede matar a esa persona. Entonces, si existen alternativas, no las usen. Gracias. Gracias.